Gracias compañeros en estudio y es que en el marco de las diferentes acciones por parte de la policía pues el departamento del paraíso se mantiene con cero incidencias en cuanto al tema de muertes violentas pero también continúan los resultados a través de esta operación candado. Nos acompaña el jefe de la policía y comisionado Lisandro Muñoz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con vida y de poder decirle a la población que estamos trabajando las 24 horas. Importante mencionar los resultados de la operación candado. Tenemos 49 detenciones por diferentes delitos, 15 de ellas por el tráfico de drogas, 16 de compromisos de armas de juego, 15 detenidos por presentar órdenes de captura y otras acciones comunitarias que se han hecho con apoyo al tema de migración donde el señor ministro ha estado el presente y las acciones que estamos realizando día a día para poder hacer de este departamento uno de los más seguros a nivel nacional. Hay que destacar que en el caso de Damli y otras áreas pues se habían incrementado lo que eran muertes violentas hasta este momento. ¿Estamos con ceo? ¿Incidencias? Tenemos prácticamente bastante tiempo de estar sin muertes violentas en lo que es el municipio de Casco Urbano de Damli. Gracias a Dios y a la fuerza de nuestra Policía Nacional estamos trabajando con apoyo de las Fuerzas Armadas en el marco de la operación candado zona oriental. Tenemos la siguiente fase que estamos desarrollando, es una intervención de grupos de inteligencia. Vamos a tener aproximadamente unos 200 hombres de inteligencia operando en el departamento y ya va a haber una fuerza de choque, de intervención de compañeros de NPA, de Dipanco, de Fuerzas Especiales, de los GOES para poder a través de esta información recolectada por los grupos de inteligencia que en la fase 2 están interactuando o están interviniendo en el departamento identificar objetivos precisos y darles captura. Bueno, así que esto es lo que ocurre en materia de seguridad. En Cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con ustedes a Estudios Principales.